¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico, fácil y sencillo. El día de hoy vamos a hacer un bistec de hígado o si no, un estofadito de hígado. Acá tenemos el hígado, miren, bien fresquito. Tenemos también los ajitos, ahí. Acá los ajitos ya listos para avanzar rápido, peladitos. Una cebolla, el tomate, pimiento y las hierbitas que no pueden faltar. Aquí está, ahí. Miren, ahora sí empecemos. Vamos a empezarlo más rápido. Y para acompañar, vamos a hacer un rico molido. Acá tenemos los plátanos. Eso. Ahora sí, vamos a empezar con el hígado. Vamos a pelar. Yo les sé pelar así, no sé. Ustedes cómo lo saben preparar. También hay cómo hacer en frito, en un asado. Pero yo les saco esto, miren. Así. Eso. Y el hígado es bien rico y tiene muchas vitaminas. Si es que para la anemia, el hígado crudo también se lo come en jugo. Se lo toma. Eso. Ya. 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 Ay, otro pedacito. Así lo saco yo. Eso, miren. Ya. Limpiarle bien. Y ya está. Vamos a pegar una lavadita. Y ya. Ya está listo, lavadito todo. Ahorita vamos a hacer. Ay, he traído un cuchillo bien grande. Ahí pueden hacerlo en cuadritos. Así. Así me gusta hacer a mí. Abrirle un poquito. El cuchillo no me ha calido. Así, miren. Eso vamos a ir sacando otro pedacito. Así lo vamos a partir. Ay. Miren, así. Y ahí nomás. Así vamos a hacer todo el hígado. Si no, pueden ponerle así en pedacitos. También es frito, rico. Se cocina así nomás. Y ahí se fría. Vamos a hacer como unos chicharrones. Pero el día de hoy vamos a hacer el bistec. Eso. Ay, así nomás vamos a hacer. Creo que tengo que ir a ver otro cuchillo. Este no corta. No corta y se me va a polver el hígado. Eso. Producción, otro cuchillo. Así vamos a sacar todo. Bueno, ya terminé de picar todo el hígado. Ya está listo. Ahorita voy a picar el ajo, cebolla, tomate y pimiento. Y todas las hierbitas. Y acá ya tengo el platanito listo. No hace falta tener arroz mismo para servirse alguna carnecita. Ahora vamos a hacer el molido. Vamos a poner, ya que se esté cocinando el plátano, y yo voy a picar las demás cosas. Música Bueno, ya tengo todo picado, miren acá está, el cebollita, el tomate, el ajo, el pimiento, acá tenemos la cúrcuma y el comino. Ahora sí, listo para hacer el refrito, vamos a empezar, ya, vamos a la candela. Bueno, vamos a empezar, ya tenemos aquí la cazuela, pero no de la abuela, y la cuchara, ahorita sí vamos a empezar con el aceite, producción del aceite. Eso, muy bien, vamos a poner un chorrito de aceite, el aceite de su preferencia, ya, ahí nomás, a ver, tenga, esperemos que se caliente el aceite, eso, para poner los demás ingredientes. Ahí vamos a poner la cebolla, el ajo, eso, un ratito que se caliente el aceite. Eso, ahí me cuentan ustedes, a ver, qué nomás preparan del hígado, y en la otra vamos a estar preparando un jugo de hígado crudo, se prepara, es buenísimo para la anemia, si es que ya van a ver. Eso, ya se calentó el aceite, ahora sí vamos con la cebolla, eso, y el tomate está aquí, miren, aquí está. Vamos a poner, eso, muy bien, listo, a ver, el ajito, ahí vamos a poner nomás una sola. Recuerden que esto es al estilo de doña Vicky, van a decir, no se hace así, se hace de otra forma, pero pueden hacer ustedes también, porque esto sale bien rico también. Eso, muy bien, y el pimiento. Ahí, ya, ahí sí vamos a esperar para que se refría todo esto, luego para poner la cúrcuma y el comino. Eso, muy bien, hay que estar meneando, meneando para que no se queme. Eso, eso, la candela también, como me está acompañando, bien, ve. Eso. La sal, producción, me he olvidado la sal. Estamos apuradas porque va a llover, ahora sí, siempre lloviendo aquí. Eso, ahorita sí me pasa la cúrcuma. Cuidado, se abre la tapa. La cúrcuma y vamos a poner un poquito. Ya, y el comino al último. Vamos a coger y poner un poquito de comino. Ya, ahí sí le vamos a poner el hígado. Ay, el viento que hace para acá. No quiere quemar, ya. Ahora sí, vamos a, pásame el hígado. Y con eso estamos listos. Viene una lloviza, pero ya saben. Solo lloviendo aquí en el oriente. Ahí sí vamos a poner. Ya está listo todo. Vamos a poner el hígado. Ya empezó a llover. Ay, y el humo me va a hacer llorar. Me va a hacer llorar. Miren. Venme cogiendo esto. Ay, el viento está haciendo barro. Ahora sí que me hizo llorar. Miren cómo está quedando esto. Qué rico. Solo de ver nomás. ¿Y ven? Ya. Ahí sí le vamos a poner agüita. Y esperamos que se cocine. Estoy llorando. Nunca había llorado en la cocina. Y a ver, préseme el agüita. Vamos a echarle agüita y esperar que se cocine. Esto es rápido. Listo. Ya está. Ahora sí, esperamos que se cocine el plátano y el bistec de hígado. Para servirles. Miren, Benito, cómo me ayuda. ¿Sí ven? Pues un muchacho de provecho. Ya tengo el molito. ¿Sí ven? Listo aquí ya. Muy bien, Benito. Bueno, esto llegó a su punto final. Miren. Ahí vamos a dejar que tenga bastante juguito porque a mí me gusta con bastante juguito. Miren. Y el molito, como Benito, ya me ayudó a hacer. Ya está listo para servir. Voy a retirar del fuego. Eso. Listo. Bueno, miren. Como pueden ver, sigue hirviendo. Vamos a mover y vamos a poner esto. Los verdecitos. Eso. Ahí sí. Movemos. Y está listo para servir. ¿Sí ven? Si ustedes quieren que tenga más juguito, tienen que poner más agua. Ya, ahorita sí nos vamos a servir aquí. Benito, le gusta el molido. He hecho bastante molido. Eso. Miren, no hace falta arroz mismo para comer. Ahí sí vamos a poner el bistec con juguito. Eso. Miren, qué rico. Y ahí nomás para dejarlo para venir también. Si no se me lo voy a comer todo. ¿Con esa cuchara? Ah, no. Acá tengo otra cuchara. Vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Nos quedó riquisismo. Así es que ustedes también prepárenlo. Al estilo de Doña Vicky nos quedó, pero ya saben. Está muy rico. Está caliente. Y miren cómo sigue la lluvia. Dios mío. Ya saben. Prepárense también que quedó muy rico. Y me dejan en sus comentarios qué nomás preparan ustedes del hígado. Y recuerden que es al estilo de Doña Vicky. Ya saben, también suscríbanse a mi canal. Estamos como Doña Vicky. Y compartan el video que otras personas también lo puedan hacer. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Yo me voy a quedar comiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!